Si estoy alegre o triste, quiero saber, si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme, desnudar el alma, para que sepan todos como soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando está ver hoy. Corazón encendido, si él me llama, hoy quiero confesar que lloro mil veces, escuchando las notas de una guitarra, que le dejo a la vida tantas cosas. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada. ¡Woo!